Vamos a usar Hindenburg, vamos a utilizar este editor de audio que es bastante intuitivo y además él piensa. A mí hay cosas que me gustan de eso de que piense y hay otras que no porque a mí me gusta hacer ciertas cosas yo, pero es bastante práctico para trabajar con él. Vamos a empezar a grabar un audio. Para grabar un audio lo primero que tenemos que hacer es, este es el espacio de trabajo que nos encontramos con Hindenburg y estos son diferentes pistas. Esta es una, ahora aquí tenemos otra, esta es otra y esta es otra. Esta línea blanca marcaría el cursor de donde está el reproductor. Lo suyo es que cuando vayas a grabar la pongas al inicio o donde tú quieras grabar. Vamos a grabar en una pista. Como ves, el programa más o menos piensa, dice mira aquí puedes poner la palabra, aquí la entrevista, aquí el ambiente y aquí la música. Esos nombres que te da el programa por sí solo, tú los puedes cambiar y voy a poner por ejemplo aquí mi voz. He hecho doble clic sobre la pista y le he cambiado el nombre a la pista donde quiero grabar. Luego tengo que elegir la fuente de donde sale el sonido que quiero grabar. Es decir, donde está mi micrófono. Tengo que decirle al programa graba de este micrófono, graba de este sitio. En mi caso yo podría utilizar la Rodecaster, que es la mesa que yo tengo, pero voy a utilizar para que notes la diferencia el micrófono del ordenador, ¿vale? Para que haya una diferencia entre lo que es la grabación y lo que es el vídeo este explicándote cómo se graba. Le voy a decir que grabe en estéreo y aquí ves que hay dos controles. Este es lo que se llama la ganancia y es si nuestro micrófono entrar abajo, ahora vemos si entra abajo, si entra bien, le podemos dar ganancia o no. Y esto mueve la grabación hacia la izquierda o hacia la derecha. De momento este, olvídalo, te va a permitir si quieres jugar con el espacio que solo se oiga por un lado, que solo se oiga por otro. De momento olvídalo. Este es el que te va a permitir dar más nivel si tu micrófono es bajo. Tampoco lo toques mucho si no controlas, ¿no? Vamos a grabar. Lo primero que tenemos que hacer es, ya lo he dicho, seleccionar de dónde tiene que tocar tomar el audio, micrófono integrado en este caso, y decirle voy a grabar en esta pista. Esto es, pones la pista en modo grabación. Si te das cuenta, ahora empezamos a ver este vúmetro cómo se mueve. Ese vúmetro moviéndose nos permite ver cómo es la entrada de audio. Lo que te decía, yo aquí puedo controlar la entrada de audio. Le podía quitar ganancia si entra muy fuerte. En este caso habría que darle más o menos. ¿Cuáles son los niveles? Bueno, pues aquí tienes esta zona. Nunca llegar a los rojos y nunca estar sin llegar de vez en cuando al amarillo. Esta es como la zona buena, ¿no? Esta de aquí. Por cierto, si utilizas una mesa de sonido, por ejemplo, en mi caso yo podría coger la Rodecaster, la Rodecaster Pro Estéreo, que yo la tengo ahora mismo conectada. Esto no puedes regularlo porque el programa interpreta que para eso tienes la mesa. Por eso no te deja regular la ganancia en el propio canal. Vamos a coger, como te he dicho, el micrófono integrado, estéreo. Ya lo tengo en modo grabación. Ya he visto más o menos que aquí puede ser un buen nivel y para grabar me tengo que ir a este mando que hay aquí inferior. Hay varios mandos y le doy aquí donde está el punto rojo y empezaría a grabar. Pero ojo, empieza a grabar desde donde está este cursor. Voy a hacerlo. Aquí empiezo a grabar y está grabando ya, pero no me ha grabado desde el inicio. Eso está mal. Paro la grabación en el cuadradito y me he equivocado. Aquí vale el control Z, ¿vale? Control Z, deshago. Me llevo el cursor al inicio. Lo he hecho con este de aquí. Me llevo el cursor al inicio y le doy a grabar. Voy a leerme un texto que tengo por aquí. Aquella mañana estábamos en casa y ocurrió lo de siempre. Justo nos sentamos a comer. Justo cuando nos sentamos a comer sonó el timbre. No esperábamos a nadie. Por eso nos sorprendió. Paro la grabación. Pero ves que la pista sigue en modo grabación. Para que deje de estar en modo grabación, yo podría seguir grabando aquí. Esto es como si estuviera en pausa, digamos. Tengo que quitar el modo grabación en la propia pista. Darle aquí. Ya he dejado de grabar. Voy a limpiar esta grabación mía y para ello lo primero que tengo que hacer es zoom porque lo veo todo muy pequeñito, ¿vale? Para hacer zoom, ahí pues tienes aquí arriba. Acercar, alejar. En este caso no puedes alejar más. Podrías acercar, ¿vale? Pero también está la opción de hacerlo con el ratón y el teclado. En Mac es comando y el ratón y en Windows sería control y el ratón. Hago así, me voy moviendo y aquí lo tengo. Vale. Vamos a escucharla. Aquella mañana estábamos en casa. ¿Ves? Esa soy yo. Ves que el sonido es diferente, ¿vale? Porque está grabado con el micrófono del ordenador. Que no te recomiendo que utilices ese micrófono. Solo lo hemos hecho para que notes la diferencia de la grabación. Vamos a limpiar esta grabación. Bueno, lo primero que tenemos aquí es que limpiar este principio. Aquí arriba tienes una serie de... Puedes dividir. Ahora no se ve cortar, copiar, pegar. Hay varias opciones. Bueno, lo primero que tengo que hacer es quitar este trozo. Voy a marcar aquí y le voy a decir dividir. Lo que ha hecho es dividirme este audio en dos. Bueno, pues puedo borrarlo con el teclado, ¿no? Pero se me queda el espacio. Así que le voy a dar a control Z. Y lo que también puedo hacer es cortarlo con las... Lo selecciono con las tijeras. No sé si has visto la diferencia. Lo selecciono. Si lo borro, se me queda el espacio. Deshago. Si lo corto, me quita el espacio. Aquella mañana estábamos en casa y ocurrió lo de siempre. Justo nos sentamos a comer... Justo cuando nos sentamos a comer... Ahí me he hecho como que me confundía. Vamos a quitar esto. Bueno, vamos a seleccionar este trocito. Pincho. Y lo que tengo que quitar es esto. He marcado una selección. Incluso puedo mover esto aquí. Bueno, voy a dejarme ahí eso. Y... ¿Qué hago? ¿Corto o borro? Recordemos, borro me deja el espacio. Deshago. Lo que hago es cortar. Lo de siempre. Justo cuando nos sentamos a comer, sonó el timbre. No esperábamos a nadie. Por eso nos sorprendió. Vale. Y esto... Paro la grabación. Aquí habría que limpiarlo también. Selecciono. Me voy incluso más allá. Y aquí me da igual cortar o borrar. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo mi grabación más o menos limpia. Ahora voy a ponerle un efecto, una música. Voy a importar. Voy a importar, por ejemplo, el efecto del timbre que nombro ahí. ¿Has visto eso? El propio programa piensa que ese efecto debería estar un poco más bajo. Eso es lo que te digo que el programa piensa. Pero me lo voy a poner en otra pista. Lo cojo y simplemente lo arrastro. Vamos a oír. El timbre. No esperábamos a nadie. Justo cuando nos sentamos a comer, sonó el timbre. Vale. Esto va a haber que bajarlo. ¿Cómo bajo el nivel? Súper fácil. Yep. Así. Lo cojo, me sale esto, bajo y subo. Vamos a oír ahora. Vamos a comer, sonó el timbre. Me lo voy a mover un poquito aquí. No esperábamos a nadie. Por eso nos sorprendió. Además quiero ponerle una música. Archivo. Y además la voy a poner en esta pista. Me pongo en la pista. Creo que es esta, que es de miedo. El propio programa está haciendo eso. No lo hago yo. Ellos intuyen que va a un nivel más bajo del que tiene. Y yo quiero jugar con la música que entre. Yo creo que aquí, cuando entra en miedo. Sonó el timbre. No esperábamos a nadie. Vale. Vamos a bajarle un poco el nivel a la música. Sonó el timbre. Sonó el timbre. La movemos un poquito. No esperábamos a nadie. Y voy a mover. Vamos a minimizar. Voy a mover este texto mío. Voy a dividir aquí. Yo creo que un poquito aquí, cuando acaba de... ¿Ves que esto puedo hacer esto también? Es otra forma de limpiar. Moverlo. Lo cojo y lo muevo. ¿Vale? No esperábamos a nadie. Por eso nos sorprendió. Vale. La música aquí entra bien. No esperábamos a nadie. Por eso nos sorprendió. No esperábamos a nadie. Pero aquí habría que bajarla. Entonces, marco una zona. Para seleccionar, tienes que irte arriba y arrastrar. He marcado esta zona de aquí. La voy a marcar más larga. Y quiero bajar la música. ¿Veis lo que está pasando? Entonces, ahora cuando yo hable... No esperábamos a nadie. Por eso nos sorprendió. Vale. De hecho, mira. Vamos a deshacerlo. Y voy a mover esta línea hasta aquí. Porque yo solo quiero bajar esto. Quiero que suba después de mí. Sonó el timbre. No esperábamos a nadie. Por eso nos sorprendió. Bueno, pues así podríamos seguir jugando y montando nuestra historia. Imaginaros que yo ya tengo mi cuento montado. Bueno, pues es tan fácil como archivo, exportar y le digo el nombre y la calidad. Que puede ser WAP, MP3. Hay varias calidades. Normalmente WAP o MP3. Y si lo quiero en estéreo, en mono, le pongo el nombre. Mi trabajo. Este no está acabado, ¿vale? Pero... Y... Guardo. Y ya he creado mi sonido, que es mi trabajo.